Dame mi desayuno. Está en el refri, ya me tengo que ir, se me hace muy tarde. ¡Ey! ¿No te puedes ir sin darme de comer? Llevo una hora llamándote para que vengas y no te despiertas. Está en el refri, te lo puedes calentar, ya me voy. Me vale, a mí me sirves porque para eso estás en esta casa, ¿sí? Me estás lastimando, me sueltan, por favor. ¡Tengo arme! ¿Por qué estás durmiendo? ¿Qué no se puede hacer en paz? Caray, parecen niños chiquitos. Pues está floja, no me quiero dar de comer. Llevo desde las 7 llamándolo y no se despierta, se puede calentar la comida. Ya me tengo que ir, es muy tarde. ¿Dónde está lo que hiciste? En el refri. ¿Y qué? ¿Se va a calentar solo o qué? Ustedes muy fácilmente lo pueden poner en la lumbre, no les cuesta nada. Mira, Carmen, ese es tu trabajo. Así como mi trabajo es poner techo y comida, a ti te toca cocinar y limpiar toda la casa. No soy su sirvienta, ya me voy. ¡Ey! Tú no te vas a ningún lado. Para mí que te estás perdiendo mucho tiempo en esa esculucha del demonio y nos estás desatendiendo a tu hermano y a mí. Papá, por favor, suéltame y deja que me vaya. Hoy tengo examen, no puedo llegar tarde. ¡A mí me vale tu examen! Primero somos tu hermano y yo. Así que calienta tus mugrosos chilaquiles y nos sirves, ¿eh? Y luego te vas. ¡Ándale! Oye, mijo. Nada más esta. ¡Carmen! Hasta aquí llegas. Pues, ¿qué te pasó? No, nada. Es que tenía que hacerle el desayuno a mi papá y a mi hermana. ¡Qué bárbara! ¿Y tú qué te dejas? No, hombre, yo ya los hubiera mandado a volar. Sí, ¿verdad? Perdiste el examen. Ya sé, tengo que pedirle al profe que me dé chance de repetirlo y si no, no sé qué voy a hacer. Tengo que correr. ¡Va, corre, corre! ¿Qué onda? ¿Dónde andabas? Tengo muchas cosas que hacer, sí, ahorita no. Ay, oye, no seas payasa. No, de verdad... Vamos al cine. ¿Quieres? No me van a dejar. Bueno, entonces vamos a mi casa. Podemos ver algo en Blin y... ¿Sí? Menos me van a dejar. De verdad no me dan permiso. Lo sabes. Entonces, escápate de tu casa. Ay, sí, bien fácil. Apenas si me dan permiso venir a la escuela, ¿tú crees que es muy fácil? Ay, ya, ¿qué puede pasar? Lili, que vas a ir a estudiar a casa de Lau y ya. Te voy a decir qué puede pasar. Que mi hermano, si se entera que me estás tratando de ligar, te va a romper los hijos. Es que no te estoy tratando de ligar. Es en plan de amigos, créeme. Bueno, amigo, tengo muchas cosas que hacer. Con permiso. Señorita Jara. Directora. Me dice el profesor Jiménez que usted solicitó que le realizaran un examen fuera de horario. Sí, me dijo que lo consultara con usted. Mire, no es una costumbre de este plantel hacer ese tipo de concesiones, y menos cuando se tienen tantos retardos injustificados. Lo sé, lo sé, y de verdad le pido una disculpa, pero no fue por mí. Yo ya venía para acá y venía súper rápido para llegar a tiempo, pero mi papá me regresó porque le tenía que hacer de desayunar a él y a mi hermana. Carmen, yo sé que eres buena alumna, pero es el cuarto retardo que tienes en 15 días. Si sigues así, puedes perder el año. No, 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 directora, por favor, entiéndame. Para mí la escuela es algo súper importante. A mí me encanta estudiar, pero mi papá no lo entiende. ¿Y por qué no arreglas las diferencias con tu papá? Para que no tengas estos problemas. Es que créanme que lo he intentado, pero es bien necio. Ve con el profesor Jiménez. Dile que yo le autorizo la hora extra para que te realice el examen. Gracias, muchas gracias. Me voy. Carmen, cualquier problema que tengas sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Estudiada? ¿Tú? ¿Pero si eres un atón de igual que tu madre que no servía para nada? A ver, ¿para qué quieres estudiar? Si vas a tener casada y con hijas como todas las de aquí. Es que eso es justamente lo que yo no quiero. Yo quiero ser diferente, quiero ir a la universidad. Carmen, entiéndelo y métetelo aquí en la cabeza. El único futuro de las mujeres es estar al lado de su marido y con sus hijos. No. ¿No? ¿No qué? ¿No qué? ¿Cómo de que no? Aquí se hace lo que yo digo que por eso te estoy manteniendo. Así que me vas a guisar para que yo tengo mucha hambre. ¡Ándale! ¡Órale! Y rapidito que ya es muy tarde. ¿Y entonces qué les dijeron? Fui a su casa y el papá casi, casi me cierra la puerta en la cara. Y dijo que según se fue de viaje. Que es que cuidando a su mamá enferma. ¿Cómo? No, no, no. Es que eso no puede ser. Según yo, la mamá falleció hace como dos años. Pues por eso. Está mega raro. La verdad sí nos preocupa mucho. Ya tiene varios días que no sabemos nada de ella. Bueno, tiene un hermano, ¿no? Hablen con él. A lo mejor sabe algo. Bueno, en realidad es su medio hermano. Ay, no. Pero ese es bien groserote. No, no se le puede uno ni acercar. No, pues sí. Todo está muy raro, la verdad. ¿Y si vamos a la policía? ¿Para qué vayan a ver si no le pasó algo? ¿Y qué les van a decir? ¿Que el señor les dijo mentiras? Eso no es delito. No. A menos de que ustedes lleven algún tipo de prueba que compruebe el abuso de su familia. Carmen es muy buen estudiante y estamos en época de exámenes. Y si sigue así, pues yo creo que en una de esas sí anda perdiendo el año. ¿Carmen? ¡Carmen! Carmen. Carmen, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Bien. Bien, gracias. ¿Ustedes? Bien, también, pero preocupados por ti. ¿Dónde andabas? Te hemos estado buscando y mi papá le dijo a Laura que es que te había sido de viaje. Pero nos mintió, ¿verdad? No, 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 yo... Este... ¿Y ese uniforme? ¿Saben qué? Me tengo que ir. Los veo, hermano. Oye, no, ¿y la escuela? Ya que ya nunca vas a volver. No. Ya la dejé. ¿Cómo que la dejaste? Lo que pasa es que mi papá necesita el dinero y pues tuve que dejar la escuela y estoy trabajando y ya me voy porque me tengo que ir. Oye, pero eres de los mejores promedios de la escuela. ¿Cómo te vas a salir así, como así? Y además para volverte sirvienta, no manches. Oye, es un trabajo muy respetable, ¿eh? Sí, sí, perdón. No sé por qué dije eso. Yo no soy así, lo sabes. Claro que no tiene nada de malo, pero estás triste. Pues sí, pues sí, don Tomás, porque yo sí quería estudiar. Yo quería ir a una universidad y tener una carrera en administración de empresas. Quería cumplir mis sueños y ese era mi sueño, pero... Bueno, pues entonces lucha por él. Suena muy fácil, don Tomás, pero usted no conoce a mi papá y las cosas no suenan. Pero te conozco a ti y con eso me basta. Mira, es como dice el dicho, deseo de mujer, todo lo puede vencer. Son muy bonitas palabras, don Tomás, pero de verdad no me las creo. No, pues créetelas. Don Tomás dice palabras increíbles. Es como ese viejito de las películas que siempre te da un buen consejo. Pato, por favor. Lo pensé o lo dije. Es lo que te lo hagas. No puedes dejar que tu papá te obligue a trabajar en algo que no quieres. Claro que sí. Ay, no, no llores. Mira, mejor dinos cómo te podemos ayudar, ¿sí? Con nada. No pueden hacer nada porque mi papá ya tomó una decisión y todos la tenemos que acertar. Me voy. Oye, espérate. Por lo menos dame tu nuevo número de teléfono. ¿Cómo me voy a comunicar contigo si ni de chiste? Me quitaron el teléfono, Pedro. Adiós. Oye, hermanita. No te había visto, pero ya creciste. Deja de decir tonterías, Josué. Hermanastra. Te estás poniendo bien rica. Estás todo borracho. Vete a sentar, por favor. Es muerto, mi hija. Te voy a enseñar lo que es un verdadero macho. A ver, ven acá. Josué. Josué, contéstame. Esto no está siendo divertido, ¿sí? ¿Josué? Bueno, necesito una ambulancia. Por favor, es una emergencia. Pero rápido, por favor. ¡Familia! ¡Ya llegué! Josué. Hijo. Hijo. Josué. Carmen. Carmen. Entonces, ¿estás seguro de que fue su hija quien golpeó al joven? Segurísimo, mi agente. Sí, ahí está el pertenecio. Se observó que le estaba cocinando. Además, la chismosa de la vecina dice que la vio correr apuradísima, como escapando de algo. Mi hija malagradecida ha hecho de mí un infierno desde que su mamá se murió. Siempre está haciendo problemas. Y así está la riendo para todo, riándola para todo. Sí, pero eso no es suficiente para acosar a alguien. Además, le recuerdo que tiene que ir a presentar formalmente la denuncia para darle el debido seguimiento. ¿En qué seguimiento le van a dar a gente? Si yo le digo es que fue ella, es que fue ella. ¿Nos puede proporcionar una foto para su búsqueda, por favor? Sí, le voy a dar la foto. Pero dígame que la van a encontrar. Vamos a hacer todo lo posible. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Señor Jada. Sí. Perdón que lo moleste esta noche. Soy la maestra Sonia Rivera, directora de su hija de la escuela. ¿Cuál escuela? Ella no va a ninguna escuela. Precisamente por eso vine a hablarle. Carmen no está aquí. Entiendo que necesitan un ingreso económico en la casa, pero le quería comentar, Carmen es un estupendo estudiante. Tiene muy buen promedio. No puede dejar la escuela. Yo no creo que vaya a volver a estudiar. ¿No? No me entiende. Lo que le quiero explicar es que nosotros le podemos tramitar a Carmen una beca económica, o sea, que reciba un dinero mensualmente para que no deje de estudiar. Así ella no tiene que trabajar, no tiene que dejar la escuela. Pues mire, eso está muy bien. Nada más que Carmen no va a volver porque se fugó después de que mató a su hermano. No se preocupen por Carmen. Voy a hacer todo lo posible para encontrarla. Sí, por favor. ¿Pero usted cree que sea cierto eso que dice su papá de que mató a su hermano? Yo no creo. Ella es incapaz de hacer algo así. Miren, muchachos, es importante primero encontrarla, después saber qué pasó y ayudarla a decir el caso. Pues mira, por cualquier cosa yo ya publiqué su foto para que nos avisen si la ven. Qué buena idea. Yo también le voy a pedir a mis contactos que la compartan. Esperemos que alguien la encuentre rápido. Sí, yo también. Ojalá. directora. Pedro. Directora. Se toca antes de entrar. Discúlpeme. Perdón, perdón, perdón. Es que alguien me mandó un mensaje. Alguien vio a Carmen. ¿En dónde? No sé, me mandaron una ubicación. A ver, permíteme. A ver, déjame apuntar. Voy ahora mismo. Perfecto, vamos, la acompaño. No, ningún la acompaño. Usted se me queda en clase, que buena falta le hace. No, 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 por favor, déjeme ir. Lo digo en serio. A clases, Pedro. Lo sé todo. Directora. Directora. ¿Qué pasó, Marciantita? ¿Qué le sirvo? Dígame. No, es que no tengo dinero. Pues entonces, ahuacando el ala que me espanta a los clientes, ¿eh? Sale, órale, órale, échale. ¿Y si le dejo un celular? A ver. Pues se ve como rete viejito, así como que bueno, bueno, no, ¿eh? Por favor, de verdad tengo muchísima hambre. Ayúdenme. lo presta. Después hasta mañana. Si no vienes a pagarme, lo vendo, ¿eh? ¿De qué te sirvo, pues? Carmen. Carmen, espera, por favor. ¿Eh? Niña. Mira, Carmen, nada más quiero hablar contigo. Carmen. 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 Por favor. Carmen, ¿estás bien? Te ves muy débil, mi hija. ¿No quieres que vayamos a que te vea un doctor? No. Es que yo sé que usted no entiende, pero yo no puedo ir a ver a ningún doctor. Hice algo muy malo y de lo cual me arrepiento muchísimo. Yo sé. Sé que mataste a tu hermano. Pero le juro que no fue intencional. Yo no quería hacerlo y yo no soy una persona que busque andar matando gente. Cálmate, cálmate. Quiero que me digas exactamente qué fue lo que pasó. Mira, yo quiero ayudarte. No, 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 de verdad, muchas gracias, pero mejor así. Ok, mi vida, mi vida, escúchame esto. Primero es lo primero. ¿Ya desayunaste? ¿Sabes qué? Vamos a mi casa. Por favor, chiquita. No, 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 déjeme aquí. Yo veo cómo me las arreglo y qué hago. De verdad, de verdad. Por favor, escúchame. Te lo pido, por favor. Acompáñame a la casa. Vamos a que tomes algo. Ven, acá platicamos, ¿sí? Ven, chiquita. ¿Qué pasó, Carmen? ¿Puedes contarme? Empezó cuando Josué, mi hermano, llegó muy, muy borracho y empezó a tocarme y la verdad es que a mí no me gustó, yo me sentía muy mal, pero no lo pensé y entonces había un sartén y le pegué y lo maté. Yo lo maté. Chiquita, chiquita, dime una cosa, dime una cosa, dime la verdad. ¿Trató de abusar sexualmente de ti? No, 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 seguramente él estaba tan borracho que ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba haciendo y yo tome la peor decisión que pude haber tomado. No, 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 ni física, ni psicológicamente y si él trató de abusar de ti, lo que tú hiciste fue legítima defensa, mi amor. No, no, porque yo, yo pude haberle suplicado más veces o pudo haberlo hecho entrar en razón o pudo haber pasado algo, pero no, lo maté, lo maté. por todo lo que me has platicado del maltrato que te dan en tu casa, era obvio que tarde o temprano iba a estallar esta bomba. desde que mi mami murió yo siempre me he encargado de la casa y todo por andar en la escuela la descuide, ellos tenían razón, yo no tenía por qué descuidar la casa. Hoy en día hombres como mujeres tienen las mismas obligaciones. Pues eso no lo cree mi papá, él dice que lavar y cocinar es de mujeres nada más. Y supongo que para él lo que hizo su hijo contigo está bien hecho, ¿verdad? claro, son machos. Escúchame bien, te voy a acompañar a la delegada, yo quiero que aclares todo, sí, mira mi amor, escúchame esto, por favor, si tú sigues huyendo, corres el riesgo de que te metan a la cárcel muchos años, lo único malo es que no tienes cómo comprobar que se quiso aprovechar, pero vamos a encontrar la manera, ya no te preocupes, el celular, ¿qué cosa? el celular, cuando Josué intentó abusar de mí, el celular lo traía en la mano y estaba grabando y cuando pasó todo yo lo tomé súper rápido porque necesitaba hablarle a la policía o a alguien para que viniera a ayudarlo y entonces yo lo tengo, yo tengo el celular. bien, 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 ¿dónde está el celular? se lo dejé a la señora de las quesadillas porque tenía tanta hambre que no pensé en otra cosa. Tranquilízate, vamos a recuperar ese teléfono y luego vamos a la policía, todo se va a aclarar, ¿ok? Mi agente García, ¿ya encontraron a la chamaca? La seguimos buscando. Pues, encuéntrala, vengo del hospital y si viera cómo dejó a mi chamaco, casi me lo mata. Ya avisamos a los sectores del área y la vamos a encontrar muy rápido. Dígame una cosa, ¿cómo era la relación entre ellos? Normal, como la de cualquier par de hermanos. Bueno, a veces discutían por tonterías, pero nunca llegaban a los golpes. ¿No sabías si ella se sentía violentada por él? Si pensaba que corría peligro. ¿Qué pasó, mi agente? ¿Qué me está diciendo? ¿Que ni Josué provocó a la chamaca? ¡Niguas! Esa niña es una niña rebelde. Siempre se la pasa llevándome la contraria. Nunca quiere hacer las cosas. Mire, hay que andarle a Rian para que cocine. Esa niña no sirve para nada. Yo creo que estaría mejor en la cárcel. ¿Ya le dijeron a los doctores cuándo va a recobrar el conocimiento? Necesitamos que su hijo nos dé su declaración. No, no, agente, mire, me lo operaron en la madrugada porque dicen los doctores que tenía hidro... ¿Hidrocefalia? Eso, eso, agente, fue por el golpe. Mire, yo nada más vine a ver si habían agarrado esa escuencla. Se lo juro que no me voy a despegar de mi hijo hasta que despierto. que bien te ves. Muchas gracias. Mira, aquí a la vuelta hay un mini súper. Te doy dinero para que compres algo. Ok, ya que lo compré puedo venir a cocinar y agarrar unos sartenes y así, ¿no? No, 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 no. ¿Cuándo vuelva a cocinamos las dos? Eres mi invitada. No te traje aquí para que trabajes. No soy tu papá. No me tardo nada. No quisiera dejarte sola, pero ya oíste, necesitan que vaya a la escuela. No, no pasa nada. De verdad, todo está bien. Yo lo único que pido es que Dios me dé la fuerza suficiente para afrontar esto. No te preocupes. Pase lo que pase, yo voy a estar contigo. Te juro que yo no quería matarlo. Pero es que cuando empezó a tocarme y así... No, no digas más. No digas más. Créeme que te entiendo. Pero vamos a solucionarlo. Vas a ver que sí. No me tardo nada. Sí. Gracias. ¿Señorita Carmen Jara? Está usted bajo arresto por intento de asesinato en contra de su hermano. Es que ustedes no entienden. Yo no lo hice a propósito. Eso se lo va a explicar al juez. Oficial, arréstenla, por favor. Por favor, escúchenme. De verdad, no es como ustedes creen. Eso se lo va a explicar al juez. Adelante. Pase, por favor. Gracias. Amigui. Ya venimos. Carmen.